El onceava Liga de Béisbol Profesional Nacional, los Indios del Bóer, lograron derrotar 9 a 8 los Gigantes de Rivas en el estadio Yamil Ríos Ugarte. Fue un partido bien cerrada para ambas novenas, ya que el Bóer anotó sus primeras dos carreras en el segundo episodio y luego anotó dos en el cuarto, pero la Ciudad de los Mangos respondió en ese inning con dos tantos y sumó tres más en el quinto capítulo. Por la tribu David Berguín pegó su cuarto cuadrangular de la campaña en el segundo episodio ante Carlos Teller. Su compañero Anderson Feliz pegó un cohete en la séptima entrada. Al final terminó con tres imparables. Sí, gracias a Dios logramos el triunfo. Era importante ganar hoy aquí porque sería regresar al último lugar, pero salimos adelante, logramos la victoria, jugamos en equipo, cada quien aportó lo suyo y fue lo mejor de todo. Contame, el picheo estuvo dominante en los primeros innings, pero después fue la falta de concentración. Sí, vos sabes que ese es el béisbol y en este tipo de juegos las cosas, todo puede pasar. Cada quien hizo su trabajo, logramos conectar el batazo oportuno, el momento importante y salimos adelante, que es lo mejor. Perdimos el juego, creo que luchamos, vinimos de atrás, las cosas nos salieron mal en el último instante del juego, perdimos el juego, pero todavía estamos con la cabeza arriba que vamos a salir del sótano. Bueno, aquí la verdad es que son tres equipos que clasifican, nosotros tenemos que pelear a tratar de mantenernos aquí adentro y de ir para adelante. El mejor de los gigantes fue Mark Joseph al pegar tres hits en el partido, mientras Jimmy González sumó dos. Junior Tellez se apuntó la victoria en relevo de un episodio y Johnny Polanco logró su sexto juego salvado. En el otro duelo, los Tigres de Chinandega doblegaron 6-3 al Oriental de Granada. Gracias.